Durante el programa El Interrogatorio, que se transmite los viernes de 8 a 9 de la noche a través de NotiGram TV, la senadora Margarita Valdés de Morena comentó que para la definición de candidatos a la presidencia municipal del 2025, se deberá llegar a un buen consenso. Si no se logra, se tendrá que ir a una encuesta. Pero si los resultados son muy cerrados en apoyo a los aspirantes, se tendría que hacer una tómbola, donde se pueda sortear a quien abandere las candidaturas. Aquí la idea es, Víctor, ¿cuántas mujeres hay para la presidencia municipal de Mapimí? Pues tres compañeras o dos o algo, venga, júntense, platiquen y platiquemos quién cree que puede más, quién trae el recurso para entrarse, porque Morena es muy austero en todo, pero también en sus campañas. Sí. ¿Verdad? Vieron mi campaña hace unos meses, no tenía espectaculares yo, son caros, son caros. Ok. Entonces, ¿traes todo? No, pues que yo no puedo o no falta, no falta que, pues ante antier mi esposo se enfermó, ya me retiro o algo. Bueno, vámonos por la compañera y la apoyamos todas. Ok. Eso es un buen consenso, pero si dicen, no, yo puedo y yo puedo, nos vamos a la encuesta. A la encuesta. Y ahí yo quisiera, nos vamos a la encuesta. Y yo ahí sí me gustaría ser garante de que va a ser transparente el proceso de que no haya gandallas y demás. Ok. Nos vamos a la encuesta. Y suponiendo que en la encuesta queden 50-50, ¿verdad? O 49-50. Sí. O cosas así. Muy cerrado. Muy cerrado, muy cerrado, pues nos vamos a la tómbola. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.